He hecho fuego a mi cuerpo Sintonizó el momento Los caballos corren fuerte Y la brisa es mi juego A lo mejor me desconecto, sí A lo mejor me crees muerto Ya sin tu amor me estás pidiendo, lo sé Y sin embargo me contengo En la disco sin un sincro No me crees yo tampoco Esta vez te quemé Y un ego nos marcó A lo mejor me desconecto, sí A lo mejor me crees muerto Ya sin tu amor me estás pidiendo, lo sé Y sin embargo me contengo A lo mejor me desconecto, sí A lo mejor me crees muerto Ya sin tu amor me estás pidiendo, lo sé Y sin embargo me contengo Me contengo Me contengo Me contengo Me contengo Y sin embargo me estás pidiendo, lo sé E sin embargo me estás pidiendo, lo sé Me contengo, me contengo, me contengo